Un mes después de que fue internada en el hospital Cayetano Heredia, Shirley Noriega, la joven de Ramosa que fue hallada inconsciente en la Panamericana Norte a inicios de abril, fue dada de alta. Sus familiares y amigos la recibieron en su hogar de San Martín de Porres con un pequeño pero caluroso agasajo. Así muy contento de tenerlo nuevamente, como le digo a mi hija de nuevo en casa. Para mí es como que hubiera vuelto de nuevo a la vida, tenerlo ahora presente como un milagro que mi hija nuevamente esté acá sentada, aunque sea en una silla de ruedas, pero es una satisfacción tan grande que tengo. Fue un gran dolor en mi corazón que sentí como la encontré a ella. Yo la miraba, a ella sí, yo sabía que ella iba a estar nuevamente conmigo. Y Shirley apreció, está recuperándose, vemos su gran recuperación y le agradecemos a Dios que está apoyándola. A Kermak Noriega, padre de la joven de Ramosa, mencionó que el pronóstico médico para su hija es bastante positivo. Los doctores ya nos han dicho que de acá falta un poco de terapia y también algunos exámenes todavía a médicos que le falta y algunas tomografías, resonancias y ya bueno que se va a recuperar lentamente pero va a llegar a su normalidad nuevamente. En ese sentido, la familia espera que Shirley se recupere pronto para que finalmente revele que fue lo que le ocurrió antes de ser hallada en medio de una pista. Por ello, su padre asegura que seguirá haciendo su propia investigación. Hasta el momento todavía la policía no me dice nada, no sé hasta dónde habrá investigado. Yo de mi parte sí estoy investigando por otro lado, de una manera muy particular, pero yo sí voy a llegar a la verdad. La joven de Ramosa despertó la última semana de abril tras estar 20 días en coma. En un primer momento fue reportada como desaparecida por su familia, pero cinco días después fue hallada con lesiones en la cabeza.